La anguila eléctrica Hola amigos, me llamo Leo y soy un explorador junior Y él es mi perro Hero Mira esto Hero, es un barco que hice con hojas Ahora vamos a probarlo Se ve muy solitario Ya sé, haré un bote para ti Hero Listo, ahora haremos una competencia Empezamos a soplar a los botes a la cuenta de tres Listo Hero, uno, dos, tres ¿Será una clase de serpiente? Debimos molestarla con la competencia ¿Saben qué haremos? Tomemos una foto y se la enviamos a mi hermana Katie Ella también es una exploradora junior Hola Katie, ¿descubriste algo? Hola Leo, el animal que encontraste es una anguila eléctrica ¿Anguila eléctrica? ¿Puede hacer electricidad? Claro que sí, la anguila eléctrica es una clase de pez que usa la electricidad para atacar a sus presas y para defenderse de los depredadores La anguila eléctrica puede producir electricidad porque tiene órganos especiales que le permiten almacenarla, como las baterías ¿Qué habilidad tan interesante? ¿Para qué más usa la anguila eléctrica su electricidad? La anguila eléctrica no ve bien Así que usa la electricidad para sentir su entorno y encontrar presas La anguila eléctrica lo logra al soltar pequeñas descargas eléctricas que usa como radar Ya veo ¿Qué clase de comida comen las anguilas eléctricas? Las anguilas eléctricas comen animales marinos, peces, cangrejos y camarones Algunas también comen animales pequeños como ranas y aves Las anguilas eléctricas viven en Sudamérica, donde se encuentran en los ríos del Amazonas y el Orinoco Hmm, es muy peligroso que los peces del estanque vivan con la anguila eléctrica Será mejor que la llevemos de vuelta a su hogar ¡Acompáñenos! ¡Qué buena idea, Leo! ¡Te veo abajo! Todo el mundo venga, únanse a la fiesta Uno, dos, hora, este, divertirse y aprender Todo el mundo venga, únanse a la fiesta Uno, dos, hora, este, divertirse y aprender Uno, dos, hora, este, divertirse y aprender ¡Casi llegamos! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Es un monstruo de río! No es un monstruo de río, Leo ¡Es una anaconda! Las anacondas son las serpientes más grandes del mundo Y también tienen un gran apetito y cazan todo lo que pueden comer Se está enrollando en el flotador La anaconda ha de creer que el jeep es comida ¡No, Hero! La anaconda podría comerte Hay que pedirle a la anguila eléctrica que nos ayude Puede electrocutar a la anaconda para ahuyentarla Ten cuidado, Katie Estos guantes de plástico me protegen de la electricidad de la anguila Debo asegurarme de no tocar el agua con mi piel La anguila eléctrica está muy pesada Te ayudaré, Katie ¡Allá va! La anguila eléctrica tocó a la anaconda ¡Ah! Y ya soltó el flotador Pongamos a la anguila de vuelta en la pecera y salgamos de aquí ¡Lo logramos! Encontramos la casa de la anguila eléctrica ¡Bien hecho, amigos! ¡Hurra! Encontramos una anguila eléctrica en el jardín Aprendimos que las anguilas producen electricidad para atacar a sus presas y atacar a sus depredadores También aprendimos que las anguilas eléctricas viven en los ríos del Amazonas y el Orinoco Así que fuimos al río Orinoco y llevamos a la anguila eléctrica a casa ¡Muy bien hecho, niños! ¡Lo lograron! ¡Son unos exploradores grandiosos! ¡El dragón de Mar Foliáceo! ¡Hola, amigos! Me llamo Leo y soy un explorador junior y él es mi perro Hero ¡Mira lo que tengo, Hero! Es un acuario marino y tiene plantas especiales de agua salada ¡Mira esa hermosa alga, Hero! ¡Parece que tiene ojos! ¡Se movió! ¿También vieron eso? ¿Ustedes qué piensan? ¿Es un alga o un animal? Tomemos una foto y se la enviamos a mi hermana Katie Ella también es una exploradora junior ¡Hola, Katie! ¿Y qué es? No vas a creer, Leo ¡Es un animal! El nombre de este animal es dragón de Mar Foliáceo ¡Es un pez! Los dragones de mar son similares a los famosos caballitos de mar Se parece más a una alga que a un caballito de mar Me pregunto si come algas No, no las come Los dragones de mar son carnívoros Significa que se alimentan de otros animales como crustáceos pequeños y camarones Tienen una boca que parece pajilla que usan para succionar su comida Entonces no hay comida para el dragón marino en el acuario Un acuario jamás será un buen hogar para los dragones marinos Tienen que vivir en el mar Donde hay mucha comida para ellos Y el mejor lugar para los dragones marinos Es en las aguas del sur de Australia Es el único lugar en el mundo donde se encuentran Y también donde están a salvo Hay leyes en Australia para proteger a los dragones marinos La gente no puede sacar a esos extraños animales del mar sin permiso Regresemos al dragón marino a su hábitat Donde puede estar protegido ¡Acompáñenos! ¡Sí, andando! ¡Te veo abajo! Vemnos! Todo el mundo venga Únanse a la fiesta Uno, dos, hora es De divertirse y aprender Todo el mundo venga Únanse a la fiesta Uno, dos, hora es De divertirse y aprender Uno, dos, hora es De divertirse y aprender Explorador Rocky, llegaste rápido. ¿Qué pasa? Quiero asegurarme de que nadie se acerque demasiado. Una tormenta golpeó esa zona y sacó un montón de algas a la playa. Los dragones de mar viven entre las algas y a veces salen del agua junto con las algas cuando las aguas bajan. ¡Oh, no! ¿Entonces puede haber dragones de mar junto a estas algas? ¡Eso estoy temiendo, Katie! Estoy buscando entre ellas para encontrarlos. Quiero regresarlos al mar lo más rápido posible, para que puedan sobrevivir. ¡Te ayudaremos a buscarlos! ¡Eso será grandioso! ¡Vengan! ¡Miren! ¡Encontré un dragón de mar en este montón de algas! Si encuentran más dragones de mar, pónganlos aquí. ¡Sí, Explorador Rocky! ¡Muy bien hecho, Exploradores Junior! ¡Encontramos todos los dragones de mar! Ya que vamos a dejar a nuestro dragón de mar foliase a su casa, también podemos dejarlos a ellos. ¡Es maravilloso, Leo! Por favor, llévate esto. ¡Mira cuántas algas hay, Katie! ¡Será la casa perfecta para los dragones de mar! ¡Allá van! ¡Cuídense mucho, dragones de mar! ¡Lo logramos! ¡Encontramos casa para los dragones de mar! ¡Bien hecho, amigos! ¡Sí! ¡Bien hecho, amigos! Hoy encontramos a un dragón de mar foliase en mi acuario. Aprendimos que los dragones de mar foliase son animales extraños que se ven como algas. Se ocultan entre las algas para que otros animales no los encuentren. Y dejamos al dragón de mar foliase en el mar de Australia porque los dragones de mar ahí están protegidos. ¡Muy bien hecho, niños! ¡Lo lograron! ¡Son unos exploradores grandiosos! La Pantera Nebulosa ¡Hola, amigos! Me llamo Leo y soy un explorador junior. Y él es mi perro, Hero. ¡Oh, esto! Es una manga de viento para el jardín. Se usa para saber la velocidad y la dirección del viento. ¿Ves? Ahora solo tengo que encontrar un buen lugar para colgarlo. ¿Por qué no buscamos juntos? ¡Andando! Veo un buen lugar por allá. Intentaré colgarlo ahí. ¡Oh! ¡Oye! ¡Es mi manga de viento! Creo que es un gato. Y tiene muchas manchas en la piel. ¿Saben qué haremos? Tomemos una foto y se la enviamos a mi hermana Katie. Ella también es una exploradora junior. ¡No te muevas, gatito! Hola, Katie. ¿Encontraste algo sobre el gato? Hola, Leo. Parece que el gato que encontraste es una pantera nebulosa. Es un cachorro. Significa que es un bebé. ¿Un cachorro de pantera nebulosa? El nombre de nebulosa viene por las manchas especiales en su piel. Esas manchas sirven de camuflaje para esconderse en los árboles. Entiendo. Y también vi que puede trepar muy bien los árboles. Las panteras nebulosas son animales arbóreos. Significa que viven en los árboles. Por eso tienen patas grandes con garras afiladas que les ayudan a trepar. Ya veo. Sus patas flexibles y cortas y cola larga les ayudan a equilibrarse en los árboles. Estas panteras son uno de los mejores trepadores entre los grandes felinos. ¡Es asombroso! ¿Qué comida comen? Las panteras nebulosas son carnívoras. Significa que comen otros animales como aves, venados y cerdos. Las panteras nebulosas viven en distintos países en el sudeste de Asia. El que encontraste viene de aquí. Debemos regresar al cachorro con su madre porque aún tiene que aprender a cazar. ¡Acompáñenos! ¡Qué buena idea, Leo! ¡Te veo abajo! ¡Muy bien! ¡Ese es la fiesta que se puede despegar! Todo el mundo venga, únanse a la fiesta. ¡Uno, dos, hora, eh! De divertirse y aprender. ¡Todo el mundo venga, únanse a la fiesta! ¡Uno, dos, hora, eh! De divertirse y aprender. ¡Uno, dos, hora, eh! De divertirse y aprender. Parece que tenemos que cruzar el río para llegar a los árboles. ¡Mira esos lirios acuáticos! ¡Son muy grandes! El jeep no puede continuar porque bloquean el camino. ¡Oh, no! ¡El cachorro persigue a esa mariposa! Tenemos que atraparlo antes de que se pierda, pero ¿cómo vamos a movernos? ¡Mira, Leo! ¡Allá en ese árbol! ¡El cachorro! ¡Tenemos que salvarlo! ¿Pero cómo llegaremos allá? ¡Esto funciona! ¡Andando! ¡Buena idea, Kitty! ¡Salvemos al cachorro! ¡Leo! ¡Las lianas se rompen! ¡El cachorro se caerá al agua! ¡Ya sé qué hacer! ¡Usaré esto! ¡Eso es, Leo! ¡Justo a tiempo! ¡Bien! ¡Encontramos a la mamá de la pantera nebulosa! ¡Bien hecho, amigos! ¡Horra! Hoy encontramos a una pantera nebulosa en el jardín. Aprendimos que las panteras nebulosas están en peligro de extinción. Y que pasan casi todo el día en los árboles. Así que fuimos al bosque tropical y lo regresamos con su madre. ¡Bien hecho, niños! ¡Lo lograron! ¡Son unos exploradores grandiosos! ¡El lobo marino de California! ¡Sí! ¡Oh! ¡Hola, amigos! ¡Me llamo Leo y soy un explorador junior! ¡Y él es mi perro Hero! ¡Mira, Hero! ¡Voy a encestar! ¡Uno, dos, tres! ¡Ups! ¡Ah! ¡Casi encesto! ¡Oh! ¡Trajiste mi balón! ¡Guau! ¡Eres muy bueno! ¡Bravo! Este animal se parece a los lobos marinos que he visto en el zoológico haciendo trucos. ¿Saben qué haremos? Tomemos una foto y se la enviamos a mi hermana Katie. Ella también es una exploradora junior. ¡Hola, Katie! ¿Qué encontraste? ¡Hola, Leo! Tenías razón. El animal que encontraste es un lobo marino. Pero se trata de un lobo marino de California. Los lobos marinos de California son inteligentes, tienen buena memoria y aprenden rápido. Es por eso que aprenden trucos para el zoológico. Alguien le enseñó al lobo marino a equilibrar balones. Los lobos marinos de California pueden hacer mucho más que eso. Son tan listos que la marina de los Estados Unidos los usan en sus misiones. Los lobos marinos de California son entrenados por la marina para realizar trabajos como recoger objetos debajo del agua. ¡Eso es fascinante! ¿Y qué es lo que comen? Los lobos marinos de California comen peces y moluscos. Vienen de la costa oeste de Norteamérica y viven en las playas rocosas o arenosas. El lobo marino es un animal salvaje y tiene que vivir en el océano. Entonces busquemos la casa del lobo marino. ¡Acompáñenos! ¡Qué gran idea, Leo! ¡Te veo abajo! Todo el mundo venga, únanse a la fiesta. Uno, dos, hora es de divertirse y aprender. Todo el mundo venga, únanse a la fiesta. Uno, dos, hora es de divertirse y aprender. Uno, dos, hora es de divertirse y aprender. La verdad no creo que podamos cruzar estas rocas. Será más fácil si viajamos en el agua. ¡Hagámoslo! ¡Ayuda! ¿Oíste eso? Parece que alguien está en problemas. ¡Ayúdenme! ¿También lo escuché? ¡Por allá! ¡En las rocas! ¡Alguien está en el agua! ¡Tenemos que ayudarlo! Yo me encargo. ¡No puedo acercarme! ¡Las olas son muy fuertes! Si no tenemos cuidado, podríamos chocar. ¡No, Hero! ¡Esto también es muy peligroso para ti! ¡El lobo marino quiere ayudar! ¡No es mala idea! Porque los lobos marinos son buenos nadadores. ¡Leo, la soga! ¡Buena idea, Katie! ¡Den lobo marino! ¡Atrápala! ¡Eso es, lobo marino! ¡Ahora a tirar! ¡Lo tenemos, señor! ¡Bien hecho, lobo marino! ¡Adiós! ¡El lobo marino debe estar llamando a su madre, Leo! ¡Lo logramos! ¡Reunimos al cachorro lobo marino con su madre! ¡Bien hecho, amigos! ¡Hurra! ¡Bien! Encontramos a un cachorro de lobo marino de California en el jardín. Aprendimos que los lobos marinos de California son muy inteligentes y que pueden entrenarse con facilidad. Y aprendimos que de cachorros los lobos marinos deben estar con su madre. Regresamos al lobo marino a su casa y se reunió por fin con su madre. ¡Muy bien hecho, niños! ¡Lo lograron! ¡Son unos exploradores grandiosos!